Hola, yo soy el mecánico de la cocina. Hoy les enseñaré a preparar una deliciosa pechuga de pollo con chuleta de cerro ahumada y champiñones. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta de hoy son 250 ml de pasta de tomate, 200 gramos de chuleta ahumada, 200 gramos de champiñones limpios y cortados, una cebolla mediana finamente picada, 2 ajos, 2 pechugas sin piel y sin hueso, sal y pimienta al gusto. Tomamos entonces un poco de sal, lo adicionamos en el mortero, junto con nuestros ajos, y vamos a hacer aquí una masa. Así. Tomamos ahora nuestras pechugas y simplemente las vamos a salpimentar muy bien, por ambos lados, de esta manera. Muy bien. Lo volteamos y hacemos lo propio por el otro lado. Tengamos en cuenta la cantidad de sal que le vamos a aplicar. Recordemos que el ajo que machacamos hace un momento tenía sal, por consiguiente, eso va a hacer que el sabor de la sal se eleve. Bueno, hemos puesto una sartén con algo de aceite, hemos dejado que se caliente muy bien, y ahí vamos a colocar nuestras pechugas de pollo. La vamos a sofreír y continuamos. Bueno, ya llevan unos minutos, vamos a voltearlas, ya deberían estar doradas por debajo. Exacto. Exacto. Es por lo que estamos buscando. Muy bien. Como ustedes se pueden dar cuenta, las pechugas están gruesas, uno los filete de una forma delgada, ¿por qué? En el momento que se termine la receta y todo, si el pollo está grueso, si está bien cocinado por dentro, obviamente, va a haber un contraste de sabor espectacular en la boca, de su salsa, y de todos los componentes que van a estar ahí. Entonces, por esto nos lo fileteó muy delgado. Si queda muy delgado, realmente vamos a perder el sabor del pollo. Esto es lo que intento evitar, dejando la gruesa. Bueno, vamos a revisar. Ya está dorada por el otro lado. Ahora simplemente vamos a retirar del pollo. Ahora, en este mismo aceite, lo que vamos a hacer es caramelizar nuestra cebolla. Vamos a adicionar nuestra cebolla. Y lo que es el ajo, que habíamos machacado inicialmente. Vamos a estar revolviendo constantemente. Recordemos, lo que vamos a hacer es caramelizar la cebolla, evitando que se nos queme. Muy bien. Bien, vemos que nuestra cebolla ya tomó un color caramelo. En este punto, ya le vamos a adicionar entonces, lo que es nuestra chuleta ahumada. Todo esto lo estamos haciendo a fuego alto. Vamos a sofreírla, un poco con la cebolla. Bueno, y aquí unos minutos sofriendo, ya en este paso, el siguiente es adicionar, nuestros champiñones. El aroma del ahumado, es de mi favorito, la verdad. Me parece que le dan un tono especial a las comidas. Ya que han durado unos buenos minutos, cociéndose con la chuleta, con la cebolla, con el ajo. Ya todos los sabores están combinados. Vamos a adicionar entonces, lo que es, nuestras pechugas. Muy bien. Y ya por último, vamos a agregar entonces, nuestra pasta de tomate. Ahora simplemente vamos a esperar que hierna, que reduzca lo que se considere conveniente, y quedaría listo para servir. Bueno, nuestra salsa ya ha reducido bastante, en este punto lo que vamos a hacer simplemente, es verificar la sal. Vamos a probar. Se le falta un poquito de sal. Lo vamos a adicionar. Y dejamos que termine de estar y listo. Bueno, nuestra salsa ya ha reducido lo suficiente, simplemente, vamos a apagar, y podemos emplatar. Bueno, ya está servido. Aquí están nuestras pechugas. Como siempre, cuando es una salsa roja, le podemos adornar con algo de verde, un poco de perejil, un poco de cilantro, un poco de cilantro. Eso va a sobresaltar mucho más, el plato en el momento de su servida. Muy bien. Bueno, ya está servido y listo, nuestra deliciosa, pechuga de pollo, con chuleta, y champiñones. Espero les guste. De ser así, por favor darle a compartir, y muchas gracias por ver el video.